Ahorita mismo ando en este mapita que es solamente Sniper, a ustedes les ha gustado como juego Sniper No tanto como juego, sino como comento en este mapa Entonces por qué no empezar a grabar acá Joder, que lo más curioso es que muchas veces uno mata de un solo disparo Es lo más curioso de todo, entonces por qué no puedes darle uno con toda Creo que este pinche video va a ser demasiado largo, como a ustedes les gusta Entonces, los que me pedían videos de larga duración, ahí lo tienen La verdad a mí no me molesta comentar 20 minutos, lo puedo hacer El problema es que aguantarán ustedes 20 minutos yo comentando Eso es jodido, y por qué no suelo grabar videos tan largos Porque es que en vez de un video de 20 minutos yo puedo sacar 3 videos O 2 videos mínimo Joder, que buena quien me hizo, solamente he matado nada O sea, no he matado nada Y llevo 3 muertes, mierda que creo que voy a cambiar de Sniper ya mismo Ah, tengo la otra Vale Mucho cuidado, mucho cuidado Joder Que kill tan pro la que me hizo Aparte, pensé por un momento que iba a ser headshot Joder, o sea Pensé que iba a ser algo más pro Pero todavía no lo es Epale, epale, epale A ver, que papu Joder Joder, vamos a calmarnos Ay, aunque sea que mate a uno ya soy feliz O sea Aunque sea uno No estoy pidiendo más Solamente uno Vamos a calmarnos, chicos Tenemos que matar Ah, hay que subir la bandera, ¿no? Pero esa bandera es de nosotros Uy Ay, capturó la bandera Claro Yo pensé que era subir la bandera No capturarla Estoy como pelotudo ahí ya descuidándola Dios mío Mierda, no mato nada Toma, chico Joder La sensibilidad todavía no la llego a mejorar muy bien Se me hace que a este juego le falta configurar sensibilidades En serio Que le falte más cosas para uno customizarlo Hacerlo custom a lo que es la jugabilidad de uno Porque todavía no me siento cómodo Cosa que en muchos juegos sí lo he podido sentir Entonces es lo que sucede, gente No es que le esté echando mierda al juego así gratuitamente Pero hay cosas que todavía no me convencen Y bueno, ¿por qué no decirlo? Joder Y la espera del orto Creo que este video va a ser más espera que jugabilidad No, mentiras, tampoco Pero espero que no sea así Toma, sigo Uy Uy, uy, uy Eran tres contra mí, joder No me pude matar a dos Aunque de todas formas Algo es algo, gente Ellos están creo que ganando Creo que están ganando Sí, están ganando Puta vida Es que ni me di cuenta Tiene silenciador en la pinche sniper Es la cosa Que uno ya ni los escucha O sea Tampoco los veo marcados en el mapa Aunque uno puede ver los nicknames de ellos en ocasiones Vamos a capturar la bandera Fuimos, fuimos, fuimos Alto, alto, alto ¿Cuánto que la llevamos? Ah, no, 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 no ¿Cómo chingado se lleva una pinche bandera? O sea Creo que la dejé ahí ¿O qué? No sé No entiendo Ah No entiendo La verdad No entiendo ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? No Qué buena aquí la que me hizo el compañero ese O la compañera esa Creo que casi todos tienen personaje Bueno, no casi todos Pero grandes jugadores Tienen personajes femeninos Y uno dice Mierda ¿Será que son puras chicas? ¿O son hombres? Que les gusta Tener su mariconada ahí presente Eso ya va en cada quien No lo juzgo No lo juzgo ni mucho menos Tampoco voy a ponerme acá A ser homófobo No, no Si tú te consideras mujer Está bien, joder Yo también, gente Yo también me sentía que estaba Pues atrapado en un cuerpo de mujer Pero era porque estaba Dentro de la barriga de mi mamá Ya luego no Nada más, gente O sea Nada más Nada más era por eso Ya la mariconada me duró nueve meses Y Y Mi equipo perdió Y eso fue todo O sea No fue mucho más O sea Vamos a calmarnos, chicos Vamos a calmarnos Uy, la partida terminó Pensé que iba a ser más larga la partida Pero bueno, ni modo, gente La intención era para más tiempo Así que cuídense, gente Les aprecio demasiado Chao